Among Us, segunda ronda ¡Vamos! Sabes que no necesitamos jugar este juego si no quieres, ¿verdad? ¿Estás bromeando? Soy una jugadora emocionada He estado muriendo por una revancha contra esos bichos raros con forma de frijol Desde la primera vez que me trajiste aquí Trata de mantenerse segura Ningún lugar es seguro aquí Corra mientras aún pueda, jugadores, chica misteriosa Capitán, ¿qué has escondido ahí abajo? El impostor está por aquí Lleva a tu seductora amiga y abandone el barco mientras aún pueda Para nadie está salvo con ese monstruo a porto Y si tú y el jugador quieren sobrevivir Tendrán que escapar de Mirastad Yikes El impostor está en algún lugar de esta habitación Tienes eso bien, jugador Así que vamos a hacer la tarea de inmediato Ok, es el impostor Espera, ¿cómo sabes cuál es mi verdadero nombre? ¿Conozco? No, soy bastante nuevo por aquí Pero sé que todo el mundo sabe sobre ti El increíble y legendario compañero de equipo Es un honor estar en el mismo equipo Finalmente, alguien que lo entiende Pero claramente él no es del mismo equipo El chico verde es el impostor ¿Por qué acusarías a un tipo tan agradable de algo tan horrible? Perdona a mi compañera tripulante verde Jugador, escúchame El capitán murió y el tipo verde es la única otra persona en la habitación Pero solo míralo, tiene una sonrisa tan inocente Su cara es literalmente idéntica a todas las demás personas en este juego No es así ¿Ves? Solo mira sus blancos y perlados dientes Jugador, Ash Estoy empezando a ver por qué nunca ganas en este juego Convoca un arruñón y expulsa a este chico ya Eso va a ser difícil Cuando estés muerto ¿Ya ves? Te dije que es el impostor Pero todo lo que dijo fue que moriríamos Eso es cierto Incluso sabio Está bien, no puedo soportar esto más Obviamente soy el impostor ¿Qué? ¡No! Hora de matar tu bola ¿Ah, sí? Eso ya lo veremos Mantente a salvo, novia Deja que un pro se haga cargo de esto ¿El profesional? Ya estaría muerto si yo no estuviera aquí Pero como sea ¡Suscríbete al canal! Creo que aquí estamos ¿A salvo? ¿Señor queso? ¿Caballero? ¿Ingeniero? Oh, miren ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Es un colapso en el reactor? De hecho Fue obra de ese nuevo impostor nefasto Pero endiabladamente guapo Me temo Que estamos condenados No estamos condenados ¿Por qué no funciona? Diles Ingeniero Hemos estado experimentando Algunas fluctuaciones De energía extrañas ¿Te lo hizo que pueden estar De la presencia De un personaje De Friday Night Funkin' En nuestro universo De Among Us? Eso es ridículo No soy un personaje De cualquier parte Soy un jugador Y sin embargo Estás usando un conjunto temático De Friday Night Funkin' Parece que has elegido Ahora no hay tiempo Para eso Puedo jugar ambos juegos ¿Ok? Escuchen todos El impostor Está casi sobre nosotros Si queremos detener El sabotaje Y expulsarlo Tenemos que formar Un equipo Todos Agarren una terminal Con el reactor Esta sobrecarga inestable De los sensores terminales Podría causar Una fusión catastrófica Solo hazlo No hay tiempo Para probar nada más Necesitamos Que todos Trabajen juntos Te dije que funcionaría Ahora llamemos A una reunión Y saquemos El impostor ¿Cómo esperas Que expulsemos Eso? De la misma forma Que arreglamos El reactor Juntos ¿Jugador? Sujetense ¿De qué? Lo que los caballeros Me pasan No fueran caídas Para almacenamiento De emergencia De No Asegúrate De que todos Los demás escapen Yo lucharé Contra esto ¿Realmente vas a arriesgar Tu vida por esos dos tipos? Si se burlaron De ti todo este tiempo Ellos son mis amigos Es mi deber Y te ayudaré Gracias novia Hagamos esto No De Genial, Dulce Oga, ¿dónde están todos? ¿Hola? ¿Quién está ahí? Soy yo, Impostor Negro ¿Impostor Negro? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Mi equipo no ganó? Aquí no hay próxima ronda para ti, jugador Moriste en el mundo equivocado Y ahora estás condenado a perseguir Esa pantalla de derrota por toda la eternidad ¿Y por qué la siguiente ronda no está comenzando? Bueno, igual es lo que siempre hago Pero, ¿qué quieres decir con el mundo equivocado? Creo que tus cargas recientes no estarían muy de acuerdo Juego a Mocos y Frieda Night Funkin igualmente No, si mis ritmos tienen que decir algo al respecto No soy ajeno a la pantalla de derrota Oh, ¿crees que la derrota es tu aliado? Pero simplemente adoptaste la pantalla de la derrota Nací en ella, moldeando por ella No vi la luz del espejo Hasta que ya era un hombre Amongus te traiciona No tengo miedo Porque me pertenece Solo cállate Y empieza a cantar ya ¡Suscríbete! 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 ¡Ja! Incluso en la pantalla de derrota, mientras estemos luchando con el rap, los impostores no pueden tocarme Supongo que en eso tienes razón ¡Así que adelante! ¡Ven y admite tu derrota! Realmente debería haberlo visto venir